Y esos son derechos, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No, perdona Irene, pero los niños no pueden tener relaciones sexuales, y lo sabes bien. Que quieras blanquear ahora el escándalo tan grande que hay en tu partido de mierda, porque hay gente cometiendo delitos con menores, delitos sexuales con menores, no te da derecho a venir ahora a hablar así de ningún niño. Y la educación sexual se la doy yo a mi hija. Y además, por favor, aprende castellano, porque los niños no existen en el diccionario.